Algo con Lido, sobre Estados Unidos, como es tradicional. Yo creo que acá en Estados Unidos hay dos hechos que me diferencian de Lido, uno más que otro. Es la caracterización de que los republicanos no reconocen el cambio climático, no existe para ello la destrucción ecológica. Y por otro lado, la importancia que tuvo Bernie Sander, que en eso estamos de acuerdo en general con Lido, porque Sander metió la juventud adentro, con discurso y con programa. Le dio la pelea por izquierda a Hillary. Por eso la tarea de esta etapa que se viene es la misma que hizo Corbin en Inglaterra, que recuperó el partido laborista. Y que la gente de Sander, en acuerdo con alas del partido demócata, permita que la dirección del partido demócata quede en manos de la izquierda americana. Es una discusión, pero bueno, esto está planteado como hipótesis. Como hipótesis y algo más que hipótesis. En relación al cambio climático, en realidad, si hay una unidad de concepción en el partido republicano, es que todo dice eso no existe. La destrucción ecológica, la destrucción de los árboles, el bosque, todo eso son pavadas de la lectura, obviamente, de los republicanos. Porque, en realidad, ellos están con los negocios de los minerales, de las minerías, del petróleo. Ellos quieren a fondo contaminar, inclusive, la energía nuclear, la energía atómica. Entonces, digo, estos son los peligros que trae esta nueva etapa que se abre y en Estados Unidos no es cualquier país, es el país. Un ofensivo en ese sentido contamina la humanidad y las derechas crecen por toda Europa, como está pasando en estos días, en Francia, ahora la última versión que estarían ganando en Austria, etcétera, etcétera. Entonces, digo, viene complicada la cosa en el mundo. Hay una crisis fenomenal de hegemonía de la política. La otra cosa es la muerte de Fidel. Cuando muere Fidel, me gustó porque el canal público dice centenares de personas marchan para ver a Fidel en Cuba. Y centenares, mezclaba con la foto de lo de Miami. En Miami había centenares, pero en Cuba había centenares de miles. Se olvidaron los miles. Una pequeña gran diferencia entre lo que había en Cuba y el homenaje de la gente a Fidel y el ruido que hicieron estos derechistas que son todos ligados al narco y esa cosa en Miami. La otra cosa que también me parece que es decisivo, compañero, acá la polémica no es tanto con los movimientos sociales. Yo reivindico una lucha de los movimientos sociales, toda esta movilización que le ganaron la exposición inclusive al viejo sindicalismo. Pero detrás de esto está algo que dijo Rosendo Fraga, que Rosendo Fraga es un tipo de derecha pero muy lucio, hay que escucharlo, hay que leerlo y muy claro. Decía que la secreté sigue siendo manejada por Moyano y Barriolet. No jodamos con Smith, con esto, con lo... Moyano y Barriolet dice, porque va más a fondo, que se reúnen seguido con Macri. Claro, hasta el 15, 20 días están en reuniones. Por eso a Macri le permitió decir abiertamente que no va a haber huelga general, no va a haber nada. Anunció como si fuera un referente político. Claro, se le avisó entre Barrio Nuevo y Moyano, le confirmaron que no pasaba nada, estaba todo manejado. Dicho y hecho. La primera vez que acertó Macri en 10 meses. Entonces digo, creo que acá estamos llegando al fin de ese sindicalismo, de los 14 paros de Guadalini, que lo chantajeaba al viejo Alfonso y que lo debilitó lo suficiente para entregarlo así a los ganaderos y a los sojeros, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos entrando en otra etapa. Porque aparte del cuento de Moyano, Moyano nunca le interesó a los que cobraban 8 o 10 mil pesos. El interés se impuesta a la ganancia. Solo ganan 35, 40, 50 y 60 para arriba. Aparte tenía el negocio de los medicamentos, Moyano. Que Cristina en el 2007 se lo cortó. Esa es la verdad. Tenía el negocio de los medicamentos que permitía sacar mucha guita. Hay que decir todas estas cosas, claro, digo para mostrar que no son gente que... Por eso ellos se ligan mucho más con los gobiernos reaccionarios, con Menem, con todo esto. Y enfrentan a gobiernos democráticos, como Alfonso y Cristina, etcétera, etcétera. Este es el rol de los aparatos sindicales. Entonces hay que decir, porque acá a Ubaldini lo cuentan como el gran luchador social y Ubaldini era el hombre que utilizaba a Lorenzo Miguel después del acto de Vélez Arfier, que no podía aparecer por ningún lado Lorenzo Miguel. Entonces lo mandaba Ubaldini a romperle las pelotas, hablando mal y pronto al viejo, para que no pudiera gobernar. Y si lo lograron, ¿y cómo lo lograron? Después de 14 huelgas generales. No hay antecedente en ninguna parte del mundo o 14 huelgas generales en cuatro años. No hay antecedentes, ¿eh? Ni siquiera después de la guerra civil en España que hubo una huelga 30 años después. Este, y la última cosa que a mí me interesa decir es que en relación al movimiento Evita, te voy a decir una cosa, voy a entrar por el final. Alguien que conoce mucho el conurbano me dijo, mirá, el movimiento Evita va a existir si Cristina no va de candidata. Con Cristina de candidato, el 70% de todos que fueron a esa marcha votan a Cristina. Está claro, no hay más movimiento Evita. Y acá lo mismo a Dayana, que nos contó cuando le preguntamos del primer tomo, el segundo tomo. Era un delirio enciclopédico que con eso no convencía a Dayana a nadie. Puede ser un buen profesor de la universidad, pero no convenció a nadie la vez que estuvo acá. Y ni siquiera me quiero meter con este, como es, el arruguete que no quiso ser candidato, porque ya no tiene más sentido. Ya va a terminar jugando cercano a Randazzo, cercano a Massa, muy cercano a Massa, aunque todos dicen que él no se define ante los intendentes. No habla nunca de política. Está viendo qué quiere hacer Cristina. La señora Cristina ni se le acerca a competir. Finalmente, la última cosa sobre Milagro Sala. Rodríguez Sá declaró que quiere verla, quiere entrar en la cárcel con Rodríguez Sá. Juega a dos puntas Rodríguez Sá, está claro. Juega a volver al peronismo, reintegrarse al peronismo, porque quiere, influye con toda esta movida de la Nación Unida, la OEA, todo esto, se crean mejores condiciones para la libertad de Milagroso. Aplausos. Aplausos. Gracias.